Se hacen recomendaciones para quienes asistirán a la romería de la Virgen de Zapopan el próximo 12 de octubre. Y para los contagios del COVID, pues el que quiera llevar su cubrebocas es bienvenido, pero no hay alguna determinación específica para esto. Se sugiere a los romeros que utilicen vestimenta y calzado adecuado para el trayecto, llevar bloqueador solar, gorra, sombrero y algún paraguas. Es importante hidratarse ya sea antes de salir de casa y o durante el trayecto de la caminata. Con imágenes de Sergio Lague para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.